Gracias por continuar con Market Economía y Negocios. Hoy recibimos aquí a una prominente personalidad de nuestro país, ex ministro de obras públicas, entre otros desempeños en el Estado Dominicano y también miembro del organismo político de la Fuerza del Pueblo. Está con nosotros Freddy Pérez. Bienvenido, don Freddy. ¿Cómo se siente usted? Gracias, muchas gracias por la invitación. Freddy, qué placer tenerlo acá. No, muchas gracias. Aquí estamos. Mire, don Freddy, usted es un hombre que tiene una vasta experiencia en materia del manejo de las obras públicas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo quisiera su opinión de inmediato. Se sabe que el presidente de la República, Luis Abinader, ha estado ofreciendo muchas obras, muchas obras en diferentes lugares que está visitando del país. Entonces, eso ha generado una serie de cuestionamientos, porque dicen que no hay los recursos para tantas obras. ¿Qué usted piensa de esto? Bueno, yo pienso que no hay los recursos para tantas obras en medio de una situación como esta, que la agenda, el principal problema está en la salud. Si no hay salud, no podremos avanzar en este país. Y definitivamente la situación de salud se ha deteriorado últimamente. Después está el empleo, que trae como consecuencia de esta crisis de salud, tiene una crisis económica y se está reflejando en los empleos. Entonces, yo creo que necesariamente hay que poner atención a esa situación. Por demás, también en la industria de la construcción, hay que ponerle mucha atención porque la Asociación de Comerciantes de la Industria de la Construcción, que suple los materiales, ¿no? La Asociación de Comerciantes del país, la Federación, ha dicho que los materiales de construcción han subido más de un 50% y que la madera ha subido más de un 200%. Eso afecta a los programas del gobierno, pero afecta también al sector privado. Hay cosas que yo creo que este es el momento de tomar en cuenta. Por ejemplo, cuando el sector privado va a hacer una obra, contrata un arquitecto para que le diseñen y contrata un ingeniero para que se la construya. Entonces, el ingeniero tiene que hacerle un presupuesto y se lo tiene que someter y en función de ese presupuesto, acuerda en el contrato de construcción. Entonces, en las obras públicas se ha manejado por mucho tiempo y ahora se sometió al Congreso una modificación de que las obras no deben pasar de un 25% las adendas. Ahora, en algunas obras se le permitió subir con una propuesta que hicieron al Congreso, pero esas cosas lo que hace es que provoca, genera corrupción, provoca que los proyectos no avancen. Porque sencillamente, si tú me pides que te haga una obra, si tú eres dueño de una obra y tú me pides, yo quiero hacer mi casa y yo tengo mi arquitecto que me diseñó, haga el presupuesto y someto, yo hago el presupuesto y te lo someto. La casa vale 100 pesos. Tú me lo aprobaste, 100 pesos. Bueno, comienzo la construcción, como ahora suben los precios, voy a donde te digo, mira, los precios, ah, está bien, déjame chequear. Lo chequeaste porque los precios están en el mercado, tú no quieres subir el precio de nada, es el mercado. Entonces, tú dices, ah, sí, es verdad, subo los precios aquí, aquí, aquí. Sí, yo te lo voy a tomar en cuenta. Pero, ¿qué es eso? Hay que poner un límite. Un límite, ahí está un serio problema. Entonces, ahora mismo, si los materiales han subido más un 50%, no hay presupuesto que pueda soportar. Entonces, si es una ley, se va a ir, va a violar la ley, porque se ha subido más un 50% los materiales. Pero eso no sería más que todo como para tratar de limitar que no haya sobrevaluación en alguna sobra. No, lo que evita eso es que el gobierno tiene la supervisora. Yo lo vengo desde antes. No quiere decir que sea de este gobierno. No, no, pero tiene su mecanismo de supervisión. Tiene su mecanismo de supervisión. Toda obra necesita una supervisión. Claro, indudablemente que sí. Eso es lo que hay que poner en ejecución. Aquí debe haber un organismo en que el gobierno, cuando la institución Obras Públicas va a hacer un presupuesto en una carretera, tiene que verificar los precios en ese organismo. Claro, claro. Lo verifica. Mira qué sencillo. Hace su presupuesto y te lo entrega a ti, que tú eres el contratista. Yo voy y reclamo que subieron en los precios. Tú lo verificas con el organismo. Sí subieron en este renglón. O sea, el AC30 subió un 30%. Hay que reconocerlo. Entonces, no hay que perjudicar de que si evitar... No hay que evitar nada. Eso es lo que se presenta a corrupción. Porque entonces, el contratista es como enemigo del gobierno y de las instituciones. El contratista es un servidor público y privado. La supervisión es aliada del contratista. Porque es como yo, que fui profesor por muchos años en la universidad. Siempre yo decía que aplicaba el método de la compota. Porque mi función no era ir a quemar. Mi función era ir a enseñar. Y a veces daba un examen, no le iba bien, y volví y le repetía el examen. No le iba bien y le repetía el examen. Bueno, las cinco veces. Yo decía, bueno, es que no le interesa estudiar. Porque es lo mismo en las obras. Entonces, el gobierno tiene que tomar en cuenta esta situación que se está presentando. Aquí no se sabe dónde pueden llegar los precios. Entonces, ¿se van a parar las obras por eso? No. Lo que hay que aprovechar en el momento de la situación. Y que uno de los organismos del Estado se ocupe de tener un banco. ¿Por qué los comerciantes están ahí? La asociación de comerciantes está ahí. Entonces, tú tienes que tener un banco que te facilite los precios día a día. Si se mantienen, si no se mantienen. En mi oficina, nosotros manejamos los índices de construcción desde 1985, para ver cómo varían. Y ya hay aumentos de más de un 20% de los índices. Solamente hay índices, pero yo me imagino que el gobierno tiene que llevar eso. Tiene su personal. No lleva nada de eso. El gobierno, ni este, ni el anterior, ni los otros. Tampoco llevaba ninguno, llevan eso. Eso es un serio problema. Eso es un serio problema. Mire, en materia de construcción, siempre se ha dicho que es una parte que dinamiza la economía dominicana porque hay demasiados sectores que se benefician y es circular y llega directa e indirectamente a muchas personas. ¿Qué significaría una paralización de obras como consecuencia de alto costo de los materiales de construcción para el país y la economía? Perjudica mucho el estado de sosiego porque no hay cosa más indigna que en una sociedad y en un país que un padre de familia o una madre de familia se encuentre sin empleo o si trabaja privado no tenga cómo vender su mano de obra. Si trabaja en la construcción, la estabilidad de un país, la tranquilidad de la familia está en que uno de los dos o los dos puedan trabajar y mantener su familia. Eso es lo que hace que un país se pueda dinamizar en la educación y la salud. Claro, claro. Todo eso. Entonces, afecta el hecho de que la industria de la construcción es una de las actividades que cuando hay crisis y se busca dinero para activar la economía, los organismos internacionales te dicen inviértelo en los sectores de rápido devolución, que sean altamente productivos y la construcción es el primero. Oiga eso. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, significa sencillamente que ahí trabaja el que carga el cubo, trabaja el albañil, trabaja el plomero, trabaja el evanista, el electricista, las ferreterías, los colmados, el obrero. Hasta los que cocinan en la misma obra. La cocinera. Toca muchos sectores de la sociedad. Totalmente. El obrero cuando tiene dinero en los bolsillos porque está trabajando, va al comercio. Claro, claro. Así mismo es. Va al comercio. Pero si no está trabajando. Don Freddy, pero uno ve esos problemas en el área de la construcción ahora mismo que han subido todo, pero entonces uno dice, por otro lado está que el gobierno se encamina hacia una cantidad de préstamos para enfrentar la pandemia. ¿Cómo vamos entonces el gobierno a enfrentar una situación de reclamo de obra pública y además está por un lado tomando préstamos? Bueno, el Consejo de los Organismos Internacionales ante una situación mundial como la ha generado la pandemia, ¿no? Que es la primera pandemia global, pandemia quiere decir general, pero la pandemia se había dado en Europa o se había localizado, por ejemplo, la fiebre española, que no fue en España. Lo que pasa es que en la Segunda Guerra Mundial el único que no tenía control de la prensa era España y se publicitó lo que estaba pasando en los otros países. Fue en Europa, Estados Unidos, no necesariamente se sintió igual y quizás en Estados Unidos, pero no en América, pero en todos los países del mundo. Entonces en 2008 hubo una gran crisis económica en el mundo. ¿Y qué aconsejaron esos gobiernos? Bueno, Estados Unidos como cabeza de los países del mundo, ¿no? En ese momento, aplicó la política de Keiden, es una política expansiva del gasto, de estimular el gasto. Estimular el gasto es hacer gastar a la gente, hacerle llegar dinero para que lo gasten. Mientras que a Europa se aplicó la política restrictiva, le pasaron trabajo en Europa para salir de la crisis, mientras Estados Unidos salió. Entonces, ¿qué sucede? Es lo mismo, nosotros no tenemos dinero para enfrentar. Entonces el gobierno está obligado a buscar dinero, pero tiene que invertirlo en los sectores que se lo devuelvan y activen la economía. Sin nada más de buscar dinero para comer, no es que descuide, hay mecanismos. Pero hay que hacer inversión en nichos que realmente sean productivos. Lo que yo digo es que no es culpa del gobierno, que sí tiene que coger, y te tienen que seguir cogiendo, ¿eh? Porque peor es que el país se venda en una recesión o una inflación inmanejable, que ahí sufriríamos todo. Pero tiene que ser transparente. Yo siempre he dicho que el gobierno debe llamar a los partidos a reunirse y hacer un planteamiento general que no se quede en los pasillos y en las oficinas, que realmente convoco porque la situación lo amerita. Entonces yo no le tengo temor a que, peor le tengo temor a una inflación desmesurada o a una recesión incontrolada. ¿Así es? Sí. Sería bastante terrible. Así es. Pero es preocupante. Los economistas han estado planteando su preocupación por el alto incremento de la deuda pública, porque está comprometiendo ya en más de un 70% el PIB. Es una situación delicada. Sí, es delicada, pero Estados Unidos debe como el 120% y España también, y Europa también. ¿Del PIB? Sí, del PIB. De lo bruto. Bueno. Para que lo sepan. Lo que pasa es que la maquinita de producir los dólares está en Estados Unidos. No importa que deban el 150%. Aquí hay maquinita de eso. Aquí hay de peso. Sí, no. Y eso no rinde mucho. Ni de peso. Ni de peso. Ni de peso. Ni de peso. Porque ya no hay. Hay que mandarlo a hacer. Hay que mandarlo fuera, ¿verdad que sí? Hay una situación. Pero. Que es buena ponerle atención. La divisa no se mantiene. Al contrario, está la baja. Sí, sí. Y los precios están subiendo. Eso es extraño. Eso es extraño. La relación es extraño. La relación es que no hay relación. Esa es la queja que hay, porque dicen que los commodities, que han estado subiendo, y eso ha sido el factor, no tanto la tasa del dólar. Bueno, las remesas es que nos han ayudado. Ah, eso sí. Las remesas nos han ayudado. Ha habido un soporte fuerte. Y hay que dar una gracia al gobierno norteamericano que le está dando mucho dinero a todo allá. Exacto. Bueno, es que ellos están aplicando la política de Keynes. Sí. De estímulo al gasto, precisamente. Y ellos han repartido seis trillones. Incluso hasta préstamos. Trillones. Togen un préstamo y pagamos cuando tú puedas y con cuerdas. Cuando tú puedas. ¿Cómo yo lo voy a pagar? No te preocupes por ahora. Mantén el empleo. Mantén el empleo. Mientras tú mantengas el empleo, no hay problema. Yo soy de la política, de creer, porque los economistas, que son necesarios, ven las cosas desde el punto de vista económico, está bien, pero los políticos las vemos desde el punto de vista económico y social. Claro, claro. Entonces, a veces el problema es social, peor que el económico. En el sentido de que si nosotros afectamos a la sociedad con medidas netamente económicas, podemos crearnos un problema. No, porque le crean impopularidad al político. Don Freddy, se hace necesario hablar sobre cómo sigue perfilando la fuerza del pueblo. En los últimos días se ha pronunciado con relación al dique que construye Haití en el río Masacre. ¿Continúa todavía esa perspectiva desde la parte de ustedes? Nosotros hicimos una rueda de prensa. Este martes, que son los profesionales de la fuerza del pueblo que ocuparon posiciones que tienen que ver con eso, obras públicas, el INDRI, INAPA, la CAS, funcionarios que ocuparon y se hizo un documento, analizamos la situación, en síntesis el documento lo que dice es que Haití tiene todo el derecho de usar su agua, igual que nosotros, porque en estas condiciones de nosotros son extrañas en el mundo. Y es que es una isla que comparten dos países. Sí, sí. Y entonces es un río que divide a dos países. Pero hubo un acuerdo, en función de eso hubo un acuerdo en 1929 y otra en 1998, diciendo que lo importante es la equidad y el respeto entre ambas naciones para el uso de un recurso compartido. Y ellos no pueden usar indistintamente ese recurso sin que se hayan hecho un estudio, porque mira, no se sabe los metros cúbicos que produce ese río. El río. Especifica claramente que debe sentarse en las mesas de discusión ambos países. Yo estoy en desacuerdo que para ese caso se llame a organismos internacionales cuando hay dos comisiones bilaterales de profesionales de ambos países que se pueden sentar. Pero es que Haití no paró la construcción en medio de la conversación. Y entonces el gobierno lo que dijo, vamos a retirarnos. Y a llamar a los organismos internacionales porque la ciudad lo que sigue es una guerra por agua. No, yo no creo. Haití depende mucho de nosotros, señores. No hay que... Bueno, pero como ese jueguito de la siguiente Susana ahí. No, yo creo que eso fue un mecanismo de armar ruido para distraer la opinión pública en aspectos más importantes. Esa es mi opinión. No podría verse también como una venganza con relación también a la verga que se construye. Bueno, usted construye una verga, nosotros también vamos a construir un dique porque nosotros necesitamos agua. No, no, no. Porque puede haber mucha relación, don Freddy. No, 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 no. No tiene nada que ver eso. Es un problema económico. Es un problema de hacer un canal para irrigar tierra. Pero nosotros tenemos tierra también. También, claro. Mire, para concluir, porque el tiempo ya es muy breve. Es una pena. Sí, una pena. ¿Cómo va la fuerza del pueblo de Miras al 2024? A propósito de que ahora mismo hasta Hipólito está diciendo que hay que modificar los estatutos del PRN para que Luis Abinader pueda ser candidato nuevamente a la presidencia en ese tiempo. Mire, la mejor encuesta, y eso lo decía Tahuacín Malaguer, la mejor encuesta uno la siente en el pueblo cuando uno camina, va al supermercado, va al mercado, se para en un semáforo, asiste a, qué sé yo, a beberse un trago. ¿Cuál es la percepción de la población dominicana en todas las provincias del país? Fuera de aquí, que Leonés será el próximo presidente. Esa es la percepción. Y la fuerza del pueblo está trabajando todos los días, día a día, en función de esa situación. Nosotros estamos creciendo. Pero que además de que estamos creciendo, a un buen entendedor, pocas palabras bastan, como dice, en el 2018, así se hizo una encuesta, en el 2018 que estábamos juntos todavía. ¿Y qué decía esa encuesta en ese momento? Bueno, que Leonés tenía un 39%, que un 38%, que Abinade tenía un 19% y que Danilo tenía un 19%. Si tú sumabas los 19 de Danilo, en los 38 te daba un 57%. Y, definitivamente, había un 57%, la misma encuesta que aprobaba de que el partido ganaba las elecciones. Y había otra pregunta. ¿Quién usted cree que puede ser el próximo presidente? O Leonés Fernández. Si eso fue en el 2018, por motivo de la división, llegó el PRM, el gobierno, no hay nada que se sienta que haya transformado el modo de vivir de la población dominicana, que no haya sido la que le ha dado el PLD durante los últimos 20 años, dirigido por el presidente Leonés Fernández y después por el excompañero Danilo Medina, y lo que siente la población es que el hombre indicado para seguir dirigiendo los destinos de este país y buscarle solución a los grandes problemas como el que está ahora es Leonés Fernández. Bueno, don Freddy, tenemos casi tres años todavía para ver qué va a pasar. Sí, pero si nosotros, como decía un español, grano a grano. Señora Gallina Elbuche. Muchas gracias, don Freddy, por este tiempo. Quedaron muchos temas todavía pendientes para seguir dialogando. Bueno, don Freddy, ya tendremos una próxima invitación. Sí, así es. Imagino que la aceptaría, ¿verdad? Sí, claro. Ah, ok. Bueno, y agradecer a los amigos televidentes, su compañera, esta entrega de Market, Economía y Negocios. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!